En conmemoración a los 126 años del Partido Liberal Radical Auténtico, militantes y autoridades del partido se reunieron frente al monolito ubicado sobre la calle Paraguayo Independiente. Figuras representativas del PLRA coincidieron en que deben retomar su atención hacia el pueblo para no cometer los mismos errores y que trabajarán por las próximas elecciones municipales. Este es un partido que tiene que acompañar los reclamos de la sociedad, las necesidades del pueblo en el aspecto social, económico, cultural, político, etc. No abandonar a la gente porque uno de los puntos precisamente que más la gente nos ha criticado y que ha sido también nuestro error es dar la espalda a los clamores de la gente. Bueno, siempre en situaciones como la que está pasando el partido es difícil, pero no imposible. Llevar adelante la tarea de recuperar la fuerza y el entusiasmo de sus miembros directivos y pueblo en general. El Partido Liberal ha pasado por diversos desafíos mucho más dramáticos que los que hoy le toca vivir. Todos nosotros tenemos cifrada esperanza de que se va a producir un vuelco importante en la orientación del partido en razón de que el senador Blas Llano tiene el compromiso con el equipo joven de asumir nuevamente el liderazgo interno del movimiento mayoritario del partido y consecuentemente volver a movilizar el partido hacia las próximas elecciones municipales y también la elección nacional. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó para ABC Color, Verónica Burgos.